Pondrías a Neymar en un top 3 o un top 5 de los mejores jugadores ahora mismo Está fuera del décimo No le meterían ni entre los 10 primeros Es que eso es una vergüenza Neymar, con el fútbol que tiene Si tuviera el 70% de Nadal En mentalidad El 70% de Nadal es el mejor del mundo Hay futbolistas que tienen el 100% metido en el balón Y hasta los 35 que se retiran Están volcados por su equipo Y por su club Profesional No puedes abandonar tus funciones Con las cosas que ha hecho Neymar A mí el chau chau Me gusta mucho cuando acabamos de jugar Felicito al rival si me ha ganado Pero Neymar No puede ser un ejemplo bueno Para futuras generaciones Tanto de chicas como de chicos Estoy de acuerdo Entonces yo creo que tiene que ser un ejemplo Si rectifica Y vuelve Hostia, yo le abriré los brazos Me refiero en cuanto a Comportamiento Actitud Manera de edad Pero ya a esta edad Es muy difícil revertir un comportamiento Porque El futbolista tiene ahora un gran problema El dinero Y la vanidad Tú tienes 20, 30, 40, 50 cada año 60 o yo que sé Millones y millones y millones Te ablanda el dinero Pero también Ya no te hace sufrir Ya no sufres tanto Ya pero eso yo creo Que lo estoy viendo también El futbol base También viene de casa Muchas veces Porque tú te puedes ver con dinero Pero también Cómo te eduquen tus padres La manera en la que te traten O el propio club Donde has estado Porque nos estábamos hablando En una de las preguntas De Xavi Iniesta Y Xavi Iniesta Y por ejemplo Messi Que harían cola En una panadería Para comprar el pan Y eso es educación Eso es saber estar Eso es tener los pies en el suelo Pero te llegaría O te diría No, yo no hago la cola Le compro la panadería Alguno te soltaría esto Le compro la panadería Y al pobre